¡Suscríbete! Período menstrual con pamabrón. Pídelo así. Tapsín Período. ¿Alguien? ¿Con tu hermana? Escudo. Escudo. Más cerveza. Hola, ¿cómo lo pasaron? Súper. Bailamos y comimos de todo. ¿Comieron como chanchitos? Sí, bastante. Un lomo a lo pobre, unas ostras, unos espaguetis, torta, helado, unas botellas de vino y... un bajativo. ¿Buena comida? ¿Y están bien? Sí, súper. Nos tomamos un disfruta. Ah, disfruta. ¿Y son compañeros de trabajo? No, nos conocimos acá en el local. Bueno, hay que irse. ¡Chao! Bueno, como ustedes pueden ver, después de cada comida, disfruta. Para poder comer... cualquier cosa. Sal efervescente, disfruta. Y no lo discuta. Mua. Bueno, señor. Feliz fin del mundo Nuevo Axe 2012 El último Axe Hey vos Sprite tiene algo para decirte Tu amigo te tiene ganas Mira Atrás de ese mal diferido amigo Se esconde un caldero de hormonas que está al acecho Esperando que tengas un momento de debilidad Masajes, mimos, roces Cualquier excusa es buena para tocarte ¿De dónde sacaste esa idea ingenua? De que él es tu amigo Ella tiene un montón de amigos y tienen peros en las piernas ¿Pensás que te entiende? No, solo te imaginas sin ropa Aún así darías todo por él Y él te daría Porque te tiene ganas Las cosas como son Cristal presenta Una promoción de lujo Con vuelo privado por el día A tierras trasandinas Comida de reyes Y claro Asientos para ver a la selección Y es que el hincha de hoy es más sofisticado Elegal Bueno, el hincha es el de siempre La promo sigue siendo un lujo Busca tu código en las tapas doradas de litro retornable Ingresalo en cristal.cl Y sea uno de los 200 chilenos en Ir Argentina Cristal, nuestra cerveza Este es el nuevo papel higiénico noble Noble es 100% chileno Y el único entre los papeles higiénicos económicos Que tiene el color que más me gusta Blanco Nuevo papel higiénico noble El blanco de los económicos Gracias por ver el video